Bueno, aquí empezamos, la Pasha de esta semana es Pasha Pinchaz. Pinchaz era un líder del pueblo de Israel, era Pinchaz, era descendiente de Don Anahuel, un hijo de Nazar, pero era uno de los kohaní. Él, ya desde la Pasha la semana pasada, nos habla de que él comitió un acto de Canaú, de celo por el cabot, pero en honor de Dios. ¿Qué nos cuentan? Que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, comando fuerte, todos los pueblos de la Redonda tenían miedo, se estremecieron. Decían, ¿cómo vamos a parar este pueblo que parecía tener la supervisión divina? No parecía tener, tenía. Después de diez plagas, después que arcieron las aguas del Mar Rojo, y se cerraron con sus opresores, bueno, veían que acá había una protección muy especial. ¿Qué es? Sí. Entonces, ya la Pasha la semana pasada, en Pasha Balak, nos dicen que el rey de Moab, contrató una persona que se llamaba Bilam, para poder maldecir al pueblo judío, porque vio que la fuerza, se había percatado que la fuerza del pueblo judío era en la boca. Entonces, buscó a un profeta que pudiera maldecirlos. Ahora, una de las maneras con las cuales también trataron de detener al pueblo judío, es a través de seducirlos, mandándoles mujeres. Hola, bienvenidas. Mujeres le eran miriamitas, muavitas, para tratar de seducir al pueblo judío. Yo creo que ahí salen las películas de Matajari, ¿no? De esas que salen esas mujeres que se arreglan antes de ir a la batalla, se ponen muy hacendosas, muy glamorosas, y tratan de seducir al enemigo, ¿no? Bueno, pues resultó que sí, muchos del pueblo judío cayeron. Resulta que uno de los príncipes de la tribu de Shimón agarra y toma a una mujer midianita, que es una princesa midianita, para cometer un acto de inmoralidad. Tal es así que, en ese momento, cuando sucede, estaban en una parte del campamento, una tienda de campaña, y el pueblo estaba descorazonado, ¿no? El mismo Munch Rabin, en ese momento, no sabía cómo actuar ante la situación que estaba sucediendo, y dice que llegó Pinchaz y cometió un acto de canaú, de celo, que se metió a la cara ante el campamento para atribillar a esas personas que estaban cometiendo este acto indecoroso, y en ese momento también hubo, se paró una magueyfá, una epidemia que ya había por el pueblo, por esa situación que se había dado. Hay toda la discusión con Pinchaz, hubo gente que lo criticó, ¿cómo va si mataste a un líder de la tribu de Shimón? Este acto que hiciste es un acto de violencia. Sin embargo, la Torah que dice que ese señente es hijo de Azar, y el acto de Arona Cuen, va a decir que finalmente el ancestro del cual venía Pinchaz era un ancestro que representaba la paz, que era Arona Cuen. Lo que tenemos que saber es que a veces es un acto de violencia como este que hizo Pinchaz, cuando actuó en ese momento que era una situación extraordinaria, trajo, como dice, paz con el dios Israel. ¿Qué quiere decir? Que otra vez la gente se ubicó y se dieron cuenta que estaban robando de una manera inadecuada. ¿Qué nos damos cuenta? Como dice así, Inegi no te lo explí, shalom. Le voy a dar mi convenio de paz a quien? A Pinchaz. Quiere decir que de arriba viene con buenos ojos el que Pinchaz haya actuado de una manera con tanto celo. En términos generales, antes de que una persona fuera y atacara, y quitar a la vida del ser humano, uno tendría que ir al Betadín, al Saledrín y pedir si puede actuar de esa manera. ¿Aún en la guerra? Pero acá hay una situación extraordinaria que dice Cana y Pogimbo, que si vio una persona huelar a mí, una situación de este tipo específico, en lo que va y pregunta si está adecuado que tome la ley en sus manos, ya no se dan las circunstancias, entonces por eso actuó en esta circunstancia al momento. Pero que nos damos cuenta que la Torah lo ve con que se justifica la acción de Pinchaz, y dice en un momento dado que becaló el Tinatí, se vengó la venganza de Dios, o sea, actuó con celo de una manera y que fue vista con bien desde ayer. Nos dice aquí uno de los comienzas, la vieja es de Lewinstein, que la Torah nos enfatiza el hecho que él vengó la venganza de Dios, y no va a venir un momento dado a alabar el sacrificio de su propia persona, que puso en peligro su vida, en Zajaná, porque las personas de la tribuna de Shimon podían venir y podían querer matar a Pinchaz por lo que él hizo. Y sin embargo, ¿qué es lo que, de acuerdo a Midrash, así explícan? Sin embargo, ¿qué es lo que nos enfatiza la Torah? El hecho que él hizo un acto que vengó el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el Kirush Hashem, la santificación del nombre de Dios, tuvo precedencia por sobrealabar el acto de sacrificio de su propia persona. Porque si él sacrificó a su persona, fue por un medio acto de amasal. ¿Por qué nos damos cuenta? Que en este caso, lo que merece ser alabado es de que él levantó el nombre de Dios arriba, porque él buscó poner justicia, poner orden, y acto de una manera ética y moral. Y claro, el que sacrificara su propia vida, pusiera en peligro su propia vida, es muy relevante. Pero en comparación a lo que logró, que era levantar el nombre de Dios, por eso es que la Torah finalmente empatiza que levantó el nombre de Dios, que es algo todavía más elevado. A través de la historia, hubo muchos de un fin, que en momentos difíciles estuvieron dispuestos a sacrificar su vida misma. Masada. Masada, y el holocausto, y gente que no ha ido a Shashem. Pero ¿qué es lo que enfatizamos? El hecho que, al dar su vida por un ideal, ellos levantarán el nombre de Dios en este mundo, y eso es lo que enfatizamos en un momento dado. Ahora, nos dicen nuestros comentaristas, que dice que Bekanói, que nací de Tojá, dentro del pueblo de Israel, y vengó la venganza de Dios. Y nos dice uno de los comentaristas, Ramitzo Griborqui, Griborqui, y explica así, que a pesar de que Pinjas es una persona que tiene una personalidad fuerte, Jari, pactó con agresión, con violencia, para realizar este acto, y poder vengar la venganza de Dios, sin embargo, la gran diferencia de Pijásen es que se mantuvo Pestojá dentro del pueblo, mi oraba y clarice él, unido a los demás integrantes del pueblo, dice él, de Ojabá, y los quería, quería al pueblo, veló y padel ni ahí, y no se separó de ellos. Vamos a empezar una idea psicológica muy interesante. Nos dice el C. Brasimuc, un libro que analiza el asunto, que analiza el número 16, que allí dice un concepto muy interesante, muy básico, dice así, la persona se forja en base a sus actos, a sus acciones, atrás de las obras del ser humano los corazones se forjan. ¿Qué quiere decir? Si una persona actúa de una manera violenta, agresiva, eventualmente empieza a volverse una persona agresiva, una persona también violenta, porque ya tiene un impacto en su persona, en su ser. Aquí la grandeza de Pijásen es que a pesar que es un acto de violencia, de agresión, y lo pudo haber vuelto una persona más agresiva, más violenta, más separada del mundo, se mantuvo unido con el pueblo y demostrando su cariño por los generales integrantes de Pijásen. No se vuelve una persona agresiva. Y esa es la agravanza de Pijás. Yo les digo una cosa, hoy en día venimos en un mundo que mientras más la persona ve la televisión, han hecho estudios que cuando uno ya llegó a cierta edad, dice ya vio, y te dicen todas las estadísticas de cuántos homicidios, ya vio cuántos atracos con violencia o esto, lo otro, o sea, ya tuvo un impacto, cada vez que ve, ve, ve como que uno se desensibiliza sobre el concepto de la violencia o la agresión porque lo ve constantemente. ¿Pero a quién mató? Yo la que hice campañita, ¿quién mató? Mató a, era a este líder del atribu de Shimón, una mujer vineranita, que eran Jim Rimezalú y Kosmibatsu, esas eran las personas que atacó. Es una princesa, ¿no? Es una princesa midianita, veamos qué bajeza llegó ese pueblo, los midianitas que estaban dispuestos a le adquir, a prostituir a sus princesas, a sus hijas, con tal de seducir al pueblo, dicen, como una arma, como una, de tal, No mataron, porque si no siguen seduciendo a... Lo que dicen es que cuando hay dos líderes, este líder del atribu de Shimoni está con una princesa midianita y está haciendo este acto decoroso, como dice, dentro de todo el pueblo, dice, él está bien aquí en la campaña, pero igual están sentando un precedente de inmoralidad de la jeza y entonces él llega y pone un acto porque, dice, hay un pasú que dice que midianita con el príncipe de la tribu, uno de los príncipes de la tribu de Shimoni, ¿ok? Le pasó lo mismo a la Diana, le pasó lo mismo a Diana, a la princesa Diana le pasó lo mismo, bueno, no sé si ese es otro caso, pero bueno, pero por qué con varas, yo no entiendo, porque iba a tener un hijo de un árabe y no querían un árabe en el reino, bueno, ¿están embarazadas? sí, y la pregunta que ella que ella había en la corraja, y la casa como una, bueno, bueno, miren, la cuestión es esta, la cuestión es esta, de que actuó con violencia y agresión para poner un alto y que ese mal ejemplo que venía de líderes no sentaron precedentes para todo el pueblo, de que ya todos se pueden prostituir, ¿no? Con lo que pasó en el GTI, en el pecado del desarrollo, que la gente empezó a prostituirse y llegó con Shiro y Roque en las crujes, las tablas de la ley, donde habla de no cometer las adulterias, no actuarás de una manera inmoral, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos diciendo, en base a lo que dijimos al ser grafinú, como una persona se comporta, eso tiene un impacto en tu persona, entonces, si tú actúes de una manera agresiva, violenta, terminas volviendo a una persona que sea violenta, o si ves mucho violencia, te vuelves más insensible a la violencia y eres más cercano a actuar de esa manera, ya no te afecta tanto. Una persona que ve el periódico hoy en día y ve todo lo que pasa ahí en el país, en el norte, o en el sur, o en el centro, ya uno ya no lo choquea tanto cuando ve cantando títulos, ya uno más, uno más, pero no, aquí nos dice que a pesar que actúa de una manera violenta o agresiva, se mantuvo betoja, mantuvo esa relación de cercanía y de cariño por su pueblo y uno se volvió una persona agresiva. Hemos dicho que si una persona, por ejemplo, no es muy galimosa, es sacaña, es jodo, y se quiere volver una persona más dadivosa, ¿cómo debe de actuar? Dijimos, ¿qué puede tener más impacto en tu persona? Una persona que no acostumbrará a nada, dice, ¿voy a dar mil dólares de un jalón o doy mil veces un dólar? ¿Por qué dijimos? ¿Por qué mil veces un dólar? Porque eso tiene un impacto en tu persona y se vuelve hábito, se vuelve un hábito de actuar de una manera dadivosa, que de otra manera que si lo hiciste un acto magnario una sola vez, fue un gran impacto, pero fue una sola vez, pero si hay mil veces un acto, entonces ya eso hace que te vuelvas ese tipo de persona, ya es un hijo de algo natural, el automático. De acuerdo con esto, hay un principio fundamental, de self-creation principle, uno que decida qué tipo de persona se quiere envolver y que analice a personas que se comportan de esa manera y que trate de, como dice, de duplicar esos comportamientos. Ejemplo, una persona tiene baja autoestima y quiere volverse una persona más segura de sí misma. Entonces, observa que actúa con seguridad y empieza a actuar de esa manera una y otra vez y otra vez hasta que se la crea. Al principio es fake, a lo mejor al principio es puro show, ¿no? Es lo que tiene miedo de todo, ¿no? Pero empieza a actuar de una manera que es con autoestima, con seguridad en sí mismo y actualmente así se vuelve. O una persona como dijimos que no es muy dadivosa pero empieza a actuar de una manera dadivosa una vez y otra vez y otra vez eventualmente ya después ya se vuelve dadivoso. Un marido en la casa, ¿no? En cierto, donde nunca cambia un pañal y de repente la mujer dice, cambia un pañal. Bueno, dice, ok, voy a hacer hasta lo imposible y va y cambia un pañal. No había venido en la casa, ¿no? Y entonces de repente le dice otro pañal y otro pañal. Ya cuando cambió 15, 20 pañales ahora dice, a ver, pásale el del vecino. ¿Ya no? ¿Ya no? Ya no. Una vez ya no pasa. Ya sabe. Entonces ya sabe, ya le sale a natural. Pero la primera vez es muy difícil, ¿no? Pero uno empieza a actuar de cierta manera y de esa manera te conviene, te vuelves, te vuelves una persona más dadivosa. Entonces, lo mismo aplica con la violencia o la agresión. Una persona que vive en un ambiente de agresión o de violencia y actualmente y uno de esa manera se vuelve de esa manera. Por eso hay que ser muy selectivos de nuestros comportamientos o la gente con la que nos odiamos porque tiene un impacto en nuestro ser. Pues pinjaste, dijimos que actuó de una manera violenta y agresiva, sin embargo, la grandeza fue el que se mantuvo que tojar con el pueblo y no hizo que esa agresión lo vio una persona más difícil para con las demás personas. Es más, a veces es muy difícil una persona salir a trabajar, ¿no? El pan de cada día. Y a veces tiene que actuar con cierta agresión, agresividad, para que no se aprovechen de él y que él sea asertivo, etc. Y a veces llega a la casa y ya se sigue, ¿no? Como dice, con esa misma agresión con la que se conduce en el día, la conducción se aloga. Uno necesita mucha sabiduría y mucho control de su persona para que, decir, una cosa es lo que a veces es la calle, que a veces no tiene que actuar con cierta agresión, pero llegando a la casa, tratar de mantener ese shalom que debe de ser un hogar judío, que debe ser un santuario, que es un hogar de paz, tener mucho cuidado que lo que se vive en la casa sea una especie de armonía, de respeto y de paz. ¿Ok? Bueno, otra idea que queremos manejar, acá dice, hay un pasú que dice, esos midianitas que le causaron tantos problemas al pueblo de Israel y con esa prostitución que hubo de esas mujeres hacia el pueblo, acá nos dice el pasú que la persona tenga cierto como odio por decir así a esos martímos, aquellas personas, esos midianitas que nos hicieron caer en las transgresiones en el pecado. Dice que una persona como dice, no odiar la maldad que hubiera en esos pueblos y no querer ver nada de lo bueno o lo mató o lo dulce que pudiera salir de ellos. Explica él, es uno de los comentaristas clásicos, explica así, que cuando una persona odia en la maldad eso malo que pudiera caracterizar a una nación o a un pueblo, en un momento en esa medida él se va a alejar de esas malas actitudes de sus comportamientos o pensamientos porque como dice, no ve con buenos ojos ese mal comportamiento en la prueba que se convocen otros para no aplicarlo en su propia persona. ¿Qué nos viene a decir esto? Hay un principio muy interesante en el judaísmo, dice, porque no deseo la muerte del malvado sino que retorne de su mal camino y viva. Más que queramos la destrucción del ser humano, porque a veces el ser humano se puede echar a perder, pero más que queramos la destrucción del ser humano, ¿qué es lo que queremos? que esa persona se cambie su manera de vivir se vuelva a encarnar a una buena senda y que viva. Eso es lo que realmente queremos, que abandone sus malos caminos. Pero mientras tanto en que nosotros podamos no querer ese tipo, o sea, que desasociarnos de ese tipo de comportamientos y que nos canse en cierto tipo de repulsión, nos asegura que el día de mañana nosotros no caigamos también en esos caminos. Y finalmente, otra vez no creemos la destrucción del ser humano, sino que esa persona le capacite y regrese a una buena senda, es lo que finalmente queremos. Ok, una idea más aquí que quiero manejar ahorita en la pasión es que cuando muy sabiendo le dicen hasta aquí llegaste, ya no vas a entrar a la tierra de Israel, vas a hacer una montaña a Harabaril, vas a ver a la tierra de Israel y ahora nada más window shoring, ves pero no tocas, no hay moche, no hay línea, no hay presupuesto, no hay presupuesto, vas a ver pero hasta allí. Entonces, Moshe Rami no ve a la tierra de Israel y cuando dicen ya no vas a entrar a la tierra de Israel, que dice uno le pudo entrar a una depresión de aquellas a Moise entrar con pensamientos de autocompasión y que va a ser feliz 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 Bueno, o sea, él pidió mucho que no dejen entrar a la tierra y dice, pero cuando ya vio que ya no le da un chance, ¿qué dice? Él puede haber hecho un popisito de mí y me voy a Miami. Y no me deja la tierra y me dice que me voy a Miami y me he mentido. No, no me he mentido. No, no me he mentido. Tenía 119 años, ¿no? Ya estaba casi. Sí, ya era el primer año. Pero, pero, pero ahí era el 120. Es un deciso. Bueno, la cuestión es esa. Bueno, no, pero... No, de ayer vino. Sí, sí, no, antes, como dirían 180, 75, allí, bueno, depende, eso es otro tema para tocar en otra ocasión. No, pero, cuando hablamos de 120 años pues lo decimos hasta 120, como mucho la vella, pero sí se contaba en ese entonces ya como ahorita, pero así que nosotros ya tocamos ese tema. Ese es algo bien importante porque Sara, no, sí, pero Sara no tuvo un igual edad que dice ni tenía. Ni me mandara los 119 años dirigiendo a un pueblo. Es ingenio de eso. Es ingenio de eso. Se volvió a los 120. Quién sabe cómo contaba. Hoy en día es más común que haya gente que vive ciento y pico de años. No, no. No, 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 la verdad es que abuelito si le vive va a cumplir 104 años. Sí, claro que sí. Sí, ya. Claro que sí. Hay mucha más gente que vive 80, 90, va a subir. Bueno, ya. Bueno, pero estamos en este tema. A Moshe le dicen hasta aquí llegaste. Nomás voy a la tierra y me dice ya no se nos deprime sino en vez de deprimirse pensar que va a ser de mí y dice si yo no voy a ser líder de este pueblo ¿quién va a ser líder? ¿Quién va a ser líder? Dice que visite el Dios que tiene la esencia de los seres humanos del espíritu. Y con Hashem el Dios y los espíritus así se refirió a él. Es cual la edad y se le da una persona sobre la congregación que salga a la cabeza y que regrese a la cabeza que la congregación de Dios no sea como un rebaño sin pastor. que le preocupaba tanto que va a ser de mí sino que va a pasar con el pueblo ¿quién los va a guiar? ¿quién los va a guiar? Esto es lo que lo mantuvo sin deprimirse o ocuparse. Va a ser los hermanos. ¿Nuestra psicóloga? Sí, claro. Eso es lo que hace que uno no se deprima es cuando uno se ocupa. Claro. Ahora. Se acumulan jóvenes y se acaban envejecidos. Por eso. Acá hay varias explicaciones. De los patinitas. ¿Hay que ver a la pica? ¿Por qué se refirió a Dios, a Hashem como en lo que ella rujó? El Dios de los espíritus. Por lo general cuando nos mencionamos referimos a Dios en la Torah decimos en lo que ella es Shammai o en lo que ella es el Dios de los cielos o el Dios de la tierra. Es algo muy peculiar decir el Dios de los espíritus en lo que ella rujó. Rasha el comentarista clásico explica. Y es algo muy interesante. Dice así. Digo No se lo da. Creador del universo. Galú y le faneja he sabido frente a ti Daito el coleja veja la personalidad la forma de ser de cada uno y uno de los integrantes del pueblo de Israel no se parecen los unos a los otros decírales un líder que pueda sobrellevar a cada uno de los integrantes del pueblo de Israel de acuerdo a su personalidad de acuerdo a su manera de ser. ¿Qué quiere decir? Cada persona es un mundo. Necesitas un líder y es sober ¿qué es sober? Es la paciencia con cada uno de los integrantes del pueblo de acuerdo a su personalidad de acuerdo a su forma de ser. ¿Se acuerdan lo que le dijimos en una ocasión? ¿De tres millones de presidentes? Eso ya lo hemos dicho de Guadalme que se encontró con Nixon parece que fue Nixon y le dijo Nixon ¿cómo creen? Imagínese ser presidente de dos millones doscientos millones de ciudadanos ya le dijo imagínese ser primera millesa o presidenta de tres millones de presidentes necesitas mucha mucha pero mucha paciencia y dijimos que la palabra sablanur se parece a la palabra soblanur es tolerancia para tener tolerancia necesitas mucha paciencia bueno acá pero acá hay un uno de los comentaristas explica un poquito con otro matiz lo que estamos diciendo que dice que no sea la gobernación de Dios como un rebaño sin pastor dice Rabi Zalman Soroskin que fue el rabi que explica que seguro se va a parar un líder sin haber un líder no, no, no claro que no hay un líder de igual manera como en cada una de las naciones de los pueblos un líder por ahí se levanta dice no faltan personas que busquen el poder que van a hablar con sus manos las enmiendas del gobierno pero este tipo de personas más que querer pasturiar a un pueblo una nación se quiere pasturiar su propia agenda se supone que había una vez un anuncio en las calles que decía en las épocas bueno también de política cuando había votaciones decía por el bienestar de la familia lo más que lo decía de qué familia también siempre va a haber un líder pero no le dijo de qué bienestar de la familia dice pero no dice pero si va a salir uno de esos líderes que más buscan agarrar las enmiendas para su propio beneficio personal para su propia agenda entonces va a ser el pueblo dice se va a quedar como un rebaño sin pastur porque no hay pastor para ellos no hay líder para ellos hay líder para las familias de los otros y entonces y no va a buscar su beneficio y al que ni para el moche por eso pidió Dios él le pidió a Dios por favor consíguenles un pastor pero para ellos para que se preocupe por ellos que los pueda lidiar que se pueda preocupar por ellos ahora hay otro comentarista de Tivó Chalón que explica dice que el pueblo dice no necesitaban un rey de hecho en la Torah cuando se habla en el Naví en los profetas de que el jurista pidió un rey dice ¿por qué quieren un rey como las naciones? ustedes no necesitan un rey podrían haber tenido un sotín un sotín era juez etcétera pero rey y voy a explicar por qué o un tipo de líder vamos a ver cuál dice dice Kim Leroy Dafa este comentarista del 28 dice no lo que ustedes necesitan es un pastor ¿por qué es un pastor? que los lidere los entiende pero ¿qué diferencia hay entre dice un melej otro tipo un rey otro tipo de líder otra categoría bueno voy a explicar voy a explicar dice ¿ustedes necesitan un pastor un rey un pastor fiel? un rey un soberano un dictador no quería un dictador no quería un dictador y no faltan dictadores ¿estamos de acuerdo? nosotros no hemos visto dictadores dice toda su preocupación era que no se van a quedar sin pastor aun cuando les designaron un rey pero que no tuvieran un pastor ahora voy a explicar cuál es la diferencia entre uno y otro dice ¿qué te hicieron un pastor? el pastor es el que sale a la cabeza nos va va a estar adelante de sus rebaños porque ¿cómo se maneja el mundo? a Melej un rey o a Patsví a Mijamot o el de las estrategias militares el oficial ¿qué hace? y el niño y el señor y el frite no salve a la cabeza de sus ejércitos ¿no? ajá el que hace como dice lo que debe Margell y Motolab no como los el camino de los reyes de las naciones que ellos mandan a sus mandan a sus soldados a los ejércitos ellos se sientan en sus casas en sus palacios con su vincular sabiendo cómo se va a ver quién va a ganar quién mete más goles ¿no? pero desde su palco presidencial ¿no? o su trateo no, no, no así hacía dice no el roe es el que va a la cabeza del pueblo de Israel o sea a la cabeza de su rebaño dice acá son un pastor que está sacrificado por su rebaño es el que va a la cabeza de sus rebaños y les dice una cosa eventualmente en el turismo al pensar que hubieron reyes como David Amélez Rashi nos comenta y en la Pasha dice que cuando David Amélez salía a las cabezas salía a la guerra salía y hoy bendiznos salía a la cabeza y regresaba a la cabeza y Osúa que fue el que tomó el mando de Mosé dice que cuando fue a la guerra con Amélez también a la cabeza iba a la cabeza pero ¿cómo sabía que regresaba a la cabeza? no o sea hay una cabeza pero ya que terminaba toda la coesía regresa a la cabeza regresa llevando sus ejércitos o sea o sea y regresa llevando y regresa a la cabeza la gente no lo pregunto no 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 el Rashi nos trae como eventualmente se comportaron líderes como un David Amélez o como un Joshua estamos hablando a futuro cómo se iban a comportar y por ejemplo hoy en día es sabido que en el ejército de Israel los Pequimim los oficiales van a la cabeza muchos de los de los Kimutsim que terminan yendo la chaval el ejército o de las o que van al ejército van a la cabeza van a la cabeza no dejan ahí a sus soldados como el capitán del barco que escorrió que dice adelante mis barienses ya ahora van a ir todos al ejército ¿dónde? el retañado ya me dijo que todos a todos bueno miren de cualquier manera lo que estamos hablando aquí es que un líder en el pueblo de Israel se debe comportar como un roexón como un pastor de sus rebaños que él va a la cabeza eso es lo que pidió Moshe que no se queden Moshe dice que no se queden como un rebaño de su pastor que a lo mejor van a tener un rey pero que un rey que los manda a ellos a la batalla no que tengan un pastor que realmente los dirija y se propone que se salga y participa ahora ¿qué pidió también Moshe? Isha Sherruach o una persona que tuviera un espíritu Ruach un espíritu dentro de sí Kirakish Arruach una persona que tiene ese tipo de espíritu Mesugal Ledargak Kazoche Lismazú puede llegar a este grado de sacrificio por los demás en el que tiene un espíritu más elevado Ravnish en el Kalev Lejarutim y Kolar Gashat son aquellas personas que se separan de sus sentimientos personales y su agenda personal no preocupa de la parte física y de la parte del espíritu sino que le preocupa el bienestar de su gente dice es una persona que realmente está entregado por su pueblo eso es lo que estaba preguntando Moshe Rabel entonces estamos dando cuenta a lo que es el liderazgo el verdadero liderazgo o como debería de ser en el pueblo dice una obligación total por el pueblo una entrega total para el bienestar de la gente y eso le doy a Moshe ¿quién va a ser el próximo líder? ¿quién va a ser? ¿no se van a quedar? líder a lo mejor no la tener pero que es un líder que se merezca el pueblo que no la tener por su bienestar y no que sea de esos dictadores que hola dice hay quien explica también en Hassan que Moshe Rabel es una persona muy humilde el Ashbal Ruach Me'od dice ¿quién veía a las personas a los demás que muchos eran mejores que yo hay otros que tienen otras cualidades otras virtudes mejores que yo no era arrogante no era una persona que se creía de gran cosa y él dice se veía como un shaliyah como un mensajero Ashut a Mitzvah a Mitzvah a Mitzvah a Mitzvah o sea que está encomendado a una misión a cumplir con la misión y llevar a la relación aquí trae el Hasab como si fuera un shamesh un alquete en el de Takres en el sur a Coreta como el que invita a la gente a que vengan a estudiar o que vengan a rezar ¿no? cumplió con la misión y por eso es que él pensó en su corazón dice algo que es mi misión mi tafki mi puesto que es fácil no es tan gran cosa él no se tenía que estaba haciendo una gran cosa y también mis hijos pueden tomar la batuta pero sabemos que los hijos de Moshe no tuvieron dos hijos y el Shoniel no tomaron su batuta a lo mejor era la gente buena pero no tenían la manera para ser los líderes a pesar que Moshe y Arón uno puede haber dicho nepotismo la familia queda con la familia ah entonces le hubieran pasado también los hijos de Moshe ¿no? a pesar de que los hijos de Arón sí son ellos sí pero los de Moshe no fueron los líderes ¿por qué no fue los líderes? entonces dicen que alguien que algo puede ser gente buena pero no tenían la madera para llevar para y ya se lo ajo tiene el interés de su mamá la cabecita tenía el carácter de su mamá la mamá era brillantísima era una següenza pero tranquila ¿cuántos convierte Arón en el cohe? bueno Arón es el principio que ya cuando Moshe es el senado líder Arón es el cohe y su descendencia pero Pijás la rey se quiso este acto a pesar que es el senado de Arón aquí es donde se vengan a la prima no se vengan César Zalotis y la sentencia ahora dice algo de esto pero no fue por por no fue porque no tenían de verdad no eran tan brillantes como él no, exactamente el hecho que Arón y Moshe tuvieron liderazgo hay quien puede haber dicho el nepotismo dos hermanos controlando y todo si eso así fuera pues también los hijos de Moshe también les hubiera tocado el puesto pero no vemos que si a los hijos de Moshe no les tocaba digamos que a Arón sí le tocaba y a Moshe sí le tocaba pero fue por falta de capacidad exactamente que que no tenían la madera para hacer los líderes del pueblo exactamente y no porque fuera gente mala simplemente para ser el líder del pueblo y ser después de Moshe no cualquiera hay en esos zapatos no, no cualquiera les dijimos otro día que Carlos dice que Moshe que vino a Mishinai Moshe decidió la Torah y Hashem en una sola persona fue depositada toda la Torah para transmitirla y dice Moshe Mastral y Yoshua así siempre que a Moshe se la pasó a Yoshua que fue otra vez un solo individuo que recibió todo el paquete de la Torah con este legado y la transmitió y a partir de Yoshua Mastral a los ancianos que eran todo un grupo y los ancianos a los ya no hubo más que una sola persona pudiera tomar todo el paquete iba a ser que era un grupo de personas pero si Moshe se la pasó a Yoshua y Yoshua podía tomar el paquete quiere decir que Yoshua realmente era una persona o no cualquiera entonces aquí no se supiera a Moshe tú que te crees una persona simple tranquila que hay gente que es muchos mejores que tú y por eso pensó que también le podía pasar a sus hijos en la batuta le dice no creas que yo te veo con la cien a mis ojos necesitamos una persona que tenga ruach que iba a ser Yoshua y también él necesita que tú le des en tu resplandor como dice el pasú le vas a dar en tu resplandor pero veló pero no todo todo pero no todo esplandor una parte de todo esplandor dicen nuestros sabios que ahí aprendemos que Moshe lo mele jamá Moshe se parecía a un sol y Yoshua a la luna ¿cuál es la diferencia? el sol es un cuerpo que tiene luz propia la luna es un cuerpo opaco que no tiene luz propia pero más bien refleja la luz del sol entonces Moshe era como un sol tenía luz propia Yoshua no tuvo la grandeza de Moshe era grande tenía el bajo pero no reflejaba la luz de su maestro entonces pero no cualquiera podía reflejar la luz de su maestro en la manera que le hizo Yoshua no me hicieron los hijos de Moshe eso por eso fue Yoshua el que siguió con la batuta que nos damos cuenta de la grandeza de nuestros líderes esto me recuerda también en que el primer Betamigdash cuando la gente lo veía decían wow esto es fuera de serie la gente que vio el segundo dice ya vamos a comparar los que solo vieron el segundo dijeron wow esto es fuera de serie pero los que luego llegaron a comparar con el primero dijeron no le falta pues la gente que si conoció a Moshe y luego conocía a Yoshua decía si está bien Yoshua es grande pero comparado con el maestro con Moshe es una luz pero de luz propia no lo pasó así es ¿mandé? no lo pasó se quedó un buen miren les voy a dar porque ahorita se me acuerdo no se quedó era diferente era diferente no tenía esa esa luz esa luz la cosa de acuerdo en un printmila cuando se le pone el nombre a la criatura le decimos no se le dio esta expresión Zé-Catón-Gadón-Yé que este pequeño no se si me acuerdo también dice esta expresión dice Zé-Catón-Gadón-Yé entonces uno de los comentaristas explica que cuando uno es Catán es como un cuerpo opaco que refleja la luz de sus maestros de sus padres de los que le enseñan pero lo más transmite lo que él recibe dice que este Catán que ahorita este pequeño que solo refleja las enseñanzas de sus maestros se vuelva grande que día mañana se vuelva con un sol que de su propia cosecha también pueda dar a otros es una manera de dar una bendición de este niño que no se quede chiquito que se vuelva grande pero en todo sentido la palabra no más físicamente hablando sino espiritualmente hablando en sus conocimientos en su aportación en su ser que pueda ser una persona que pueda transmitir de lo que él mismo tenga no más de lo que él ha recibido de otros sino que él también pueda producir de su propia cosecha y entonces que nos damos cuenta aquí estamos hablando pero eso es una costumbre rabino o es una religión ¿de qué? en todas las comunidades se hacen lo mismo es una religión ¿y se canso lo mismo? sí y él es siendo como una religión bueno, eso es una cosa que sí se dice que a costumbre sí sí, es una religión cuando se hace el corte el papá tiene que decir Baruja está ayer en lo que él me le coló ayer y ya no me disfrutaba y se van a la mirada y ah y ya no me dijeron se ha dado a mí lo que no que me coman y que nos me hiciste entrar al convenio con Abraham Abinu o sea el Moed dice la barajada y el padre dice que nos metiste al convenio de Abraham Abinu y todos los demás contestamos que así como entraste a al convenio de Abraham Abinu que en el convenio de Abraham Abinu así también entres a la Torah al mundo de la Torah y a las más y a las buenas obras que entres a todo el paquete como lo que él dice y entrar al convenio de Abraham Abinu en ese momento es a través del Brick Milag Brick Milag Brick Milag es algo ¿saben qué? la mayoría de la gente de los Yubi el número una de las mitzúas más populares ¿saben cuál es? el Brick Milag Brick Milag más que la gente que hace bar mitzúah más que la gente que come cachut más que la gente que se pone de feeling ¿seguro? y la pregunta es ¿por qué? ¿saben por qué? a un convenio y a un albertado del judaísmo de una manera especial ok pero yo les he dicho que les dice esta luna en el tratado de Shabbat dice así que toda mitzvah todo precepto que los Yudim hicieron con alegría a pesar que había decretos con su porte etc pero lo hicieron con alegría con el trade con alegría aún hoy en día lo siguen haciendo con alegría una de esas pruebas una de esas fue el de mirar que cuando había decretos de los romanos o de los griegos de que no hicieran la impusición y no sé qué fueron y lo hicieron y lo hicieron con alegría dice hasta hoy en día se sigue haciendo con alegría entonces es una de las mitzvot más populares que existen alguna vez contamos en esta clase ¿se acuerdan? hay un libro que se llama Tales of the Holocaust relatos del holocausto sí famoso relato de una señora estando en el campo ahí de repente tenía a sus hijos en brazos y se acercan a un un nazi a uno de los de los soldados que quedaron en el campo y le pidió que le prestara su bayoneta la bayoneta de la EF y dice seguro está no, no se quiere matar y luego se le prestara como dice para suicidar o así porque igual ahí había los guardias o sea como dice entonces aparece y dice ok como no dice es un acto de crueldad dice como no aquí tengo mi bayoneta ojalá que hubiese acabado su vida y entonces dice que en ese momento agarra en la bayoneta y le hace el corte a su bebé y dice ahora sí ya nos conocí y yo vi como debe de ser pero no pero que que es lo que demostró en ese momento que dice el otro pensó que a lo mejor esta se equipita la vida no que es lo que quería hacer a su hijo porque era algo de filósofo para poder portar el intercucio poder poder el intercucio dice eso poder entrar al poder entrar al pacto si nos vamos a este mundo es lo que nos vayamos siendo parte del convenio con el dios de israel y es un carter es un relato documentado yo vi ese ya lo vi ese maize ya lo vi ese relato miren es muy común yo sé una cosa en la en el panteón cuando fallece una persona obviamente cuando se le hace la tara se da uno cuenta que la persona tenía un bitmila cuando Dios dice que alguien no tiene un bitmila uno dice que no era paisano no era yudí o sea que no a una ocasión o hay que ver que otra consideración hubo en mi ocasión me acuerdo me hablo por teléfono y me dicen había fallecido un doctor un doctor conocido en la comunidad y falleció y dicen que como le están haciendo matar a la frente no tenían un bitmila dice hay que checar que está pasando acá entonces llegamos allí y platicando con algunos familiares y una de esas personas que era cercano a la familia con la que tenía la confianza lo que pasa es que de chicos parece que en esa familia había un hermano y había uno uno que al primero que hicieron bitmila falleció después ya saben que hay una que ya hicieron dos veces bitmila y ya luego y no vivieron las criaturas el deseo ya no le haces porque sí que tiene algún efecto que pudiera ser congelito que en un momento no aquí aparentemente le habían hecho a una a alguien de la familia y no la libró y entonces por eso se le hace bitmila antes de antes de enterrarlo se le corta el prepucio y se le entierra lo mismo con una criatura un bebé que falleció antes de que hicieran oficialmente bitmila entonces se le corta el prepucio y se le pone un nombre hebreo y se le pone para que con ese nombre hebreo se arreglase de su nombre para que para que sea enterrado como un miembro oficialmente entonces les digo que una de las más populares que hay es el bitmila y ya vuelvo a que como hicieron con alegría hoy en día se sigue haciendo con alegría pero en esta ocasión cuando está en el pateón y sucede una cosa de estas no hay la gente adecuada para hacer ese bitmila no es cortar el percusión no es eso nada más lo hace cualquiera por decir sí sí es cortar pero es irse irse siendo parte del pacto de Israel perdón ¿por qué en esta ocasión dicen hijo de el papá generalmente cuando se reza por un dicen hijo de la mamá en esta ocasión dicen cuando hacen el ritmila dicen hijo de bueno con los separadín prácticamente todo es con la mamá se hace con el nombre de la mamá hay cosas que se hacen con el nombre del papá por ejemplo cuando uno se ve a una lia a la Torah lo invitan con el nombre del papá porque de allí va a ir a la tribu dependiendo de qué tipo de papá o para hacer un quema lebrágen para una negaria para llevar al ser querido lo hacemos con el nombre del papá cuando pedimos por jolín por refuerzo ahí siempre si lo hacemos con el nombre de la mamá ¿vale? ¿se lo trajo al mundo? y bueno los padres dicen que ahí es a la segura porque así no hay duda de quién es la madre ahí no hay duda ¿no? pero ¿por qué con la mamá? interesantemente así que no también con los asqueras así que ahí si es con la mamá el ritmila siempre es hijo del papá se menciona el nombre del papá pues a lo mejor allí también será por lo de la tribu si es 5N podría ser que vaya por eso ¿no? pero en otras ocasiones los padres vivos no hacen con el nombre de la mamá ¿no? ¿l ritmila? no no, no por lo general las demás cosas es con el nombre de la mamá pero bueno habría que investigar un poquito más ¿no? porque en este caso en particular se hace con el nombre del padre ¿no? pero el nombre por cierto cuando se pone un nombre en un ritmila hemos hablado en alguna ocasión de este tema dice que uno tiene un poquito de inspiración divina para que cuando le pongas el nombre a la criatura le pongas un nombre que vaya con su esencia con la esencia de esa persona el nombre de la esencia de las cosas y en ese momento como que llegas un poquito de inspiración divina para que vayas a por la esencia de esta criatura de cuál va a ser su tafkir su misión en el mundo y ese nombre vaya acorde con esa misión cuando nace una niña no es el ritmila no es el ritmila se pone el nombre cuando sube el papá de la criatura a la Torah ahí se le pone el nombre y también dice que se le pone el nombre o de su inspiración divina para que ese nombre sea también acorde a la esencia de la criatura pero uno puede saber en ese momento la esencia de la realidad no, no, no uno dice un poco de inspiración divina uno al poner el nombre de uno le pone sinjar es decir que posiblemente la criatura va a ser alguien que pueda tener algo de sí, pero cuando tú dices una cosita de este tamaño y dices me late me gusta el nombre claro pero el nombre pero esa es la cosa que te va ese es el nombre que le queda ese es el nombre pero cuál es el que queda por eso porque cuando uno pone el nombre de hebreo hay algo que como dice a uno le brilla para que el nombre que uno le ponga sí vaya acorde con ese nombre ahora dice esto lo hablamos en marzo en otra clase hablando de este tema dice que después de 120 años cuando una persona llega arriba le van a preguntar a uno cuál era tu nombre hebreo entonces no todos tienen nombre hebreo bueno hay que ver si no hay nombre no hay manera de poner un nombre hebreo pero bueno el nombre hebreo es algo que tiene que ver con el mechamán pero ¿quién es el que lo hablamos en? entonces hay un libro por ejemplo el Sidur Ars Kron hay un libro que se llama el Ars Kron que es uno de los siduríos famosos hoy en día que tiene traducción al inglés al español dice una de las partes finales del sidur tiene una lista de psukim psukim son versículos que empiezan con una letra que empiezan con la letra y terminan con otra letra y dice que una persona vea su nombre en hebreo por ejemplo Yitzhak empieza con una yu y terminan con una yu y que vea un pasuk donde empieza con la letra yu y terminan con otra yu y que ese pasuk lo dice dice para que después después de 120 años cuando uno llegue a mí y le preguntan cuál era tu nombre hebreo y se te puede olvidar que no se te olvide a través de ese paso que es una segunda porque el nombre hebreo habla de la esencia de las cosas ¿por qué cuando vamos a rezar por un muerto tenemos que rezar en el teilín con la letra del nombre? es una cosa que los teilín que vayamos a decir cuando uno le hace de una manera un poquito más alargada hay presos más cortos como vamos a hacer en pasión pero si uno quiere dar caboda al ser querido o no que por ejemplo en el nombre Yitzhak agarra un un capítulo que empieza con la letra yu luego otro con la letra y luego con la letra y luego con la letra pero es muy largo bueno tabánsmica y es que de dos horas en el pasión por lo que hace ese nombre el nombre Yitzhak de Yacob el Yitzhak las letras que yo dije me dice y luego de Yacob y nada no tan solo con apellidos de la mayoría de la mayoría hoy es el mismo de mi mamá bueno aquí le paramos de ponemos lo que es el tema del liderazgo una persona empieza siendo líder ¿dónde? en su propia casa cuando uno demuestra ese cariño ese apego para ser el que lleva la rapidez con la gente por las entrega que nos llegue a sus seres queridos si nuestras familias son sólidas nuestro pueblo sólido y nuestros líderes también que dirigen al pueblo que buscamos no necesariamente reyes o otro tipo de líderes sino un roecho un verdadero pastor neemán neemán no alemán no pastor no hay ese perro pastor alemán no digo eso un pastor neemán un 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 pastor que sea fiel a sus rebaños y que sea dispuesto a sacrificar su vida misma como aquí lo vemos por el bienestar un líder que pone sus necesidades para las necesidades como la reina de Saga no se olvida como la reina de Saga vale señoras va a dar clase la semana que entra y andamos acá yo así me pregunte la mano que sí estamos todas entonces en principio sí igual que mira mis marques por si hubiese algún page pero en principio sí sí hemos recordado que ayer ha quedado muchas personas cada una con sus creencias en las invitaciones conocimos todos no hay ninguno si necesitamos salud que nos manden salud y si es para que sea para que sea y si es Najes también Najes y si es Sergio aunque mirarlo no pero que nos manden un poco de para que duran bien y si quieren un un clóssil de todo un poco también y que sea como que así sea la religión divina no que nos manden con abundancia y concesa en la me con Amén 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 Amén